Y esta es la planta de gobernadora. Usted la hierve, pone sus pies ahí y se le quita el mal olor y la peste. Y va a dejar de dormir a su pareja. Se lo garantizo. A ver, enséñame tus garantías. ¿Dónde estaba? Pírala allá. ¿Dónde está? Y esta es la planta de la gobernadora. Esta a usted la hierve y le aseguran que va a dejar dormir a su pareja porque la peste se va a ir por completo. Va a oler hasta rico. Yo me divierto mucho como salgo ahí porque está muy cerca. Por aquí. Aquí. Sí, me hermularizan. Aquí, ¿cómo salgo? Ahí está bien. A ver si el... Ahí como me veo, dice. Va. Ya, a ver. Ahorita le toma al señor y le... Ahorita me quiere. Ok. Aquí encontramos test para la garganta, para la cabeza... El olor de panza, el olor de panza. Y será que... ¿Será que con esta hierba se casa usted? Espera, ya me contesta que no. No se casan. La otra vez. Así es el negocio. ¿Cómo se llama? Herbolaria y Sanidad. Herbolaria y Sanidad. Ok. En Herbolaria y Sanidad encontramos test de todo tipo. ¿Va a pasarle una señora porque sí que se me pasa? Perdón. ¿Compre hierbitas? ¿Están muy buenas? Ok. Aquí en Herbolaria y Sanidad, ubicada en... Pérez, Treviño y Acuña. Aquí en Herbolaria y Sanidad, ubicada en Pérez, Treviño y Acuña, en Coñutra... En Coñutra. Aquí en Herbolaria y Sanidad, encontramos hierbas de todo tipo. Para el dolor de cabeza, para el dolor de la panza, para el dolor de garganta. El ojo abrió. Pásale, pásale. Otra vez. Esto es así. Casi las que se hagan. Aquí en Herbolaria y Sanidad, encontramos hierbas de todo tipo. Para el dolor de cabeza, para el dolor de garganta, para el dolor de panza. ¿Será que con esta hierba se casa usted? No. 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 No, eso que suda, ¿eh?